Muy buenos días, siendo hoy día 7 de junio, damos un cariñoso saludo a todos los ariqueños, ariqueñas. Para ellos es un día histórico, de recuerdo, siempre una festividad muy importante cada año, que por supuesto en razón de la pandemia del coronavirus no pueden celebrar desgraciadamente en la forma que la ocasión merece. La toma del morro de Arica hace 140 años es lo que hoy día se recuerda. Respecto al informe de hoy, voy a ir solo por algunos aspectos específicos, salvo que aparezcan más cosas en las preguntas, para pasar con un mayor tiempo a los anuncios del día. Respecto a casos nuevos, tenemos 6.405 casos nuevos, que se implican, de los que tenemos en este momento, 21.265 casos activos contagiantes. Como ha sido la norma, lo que hemos observado prácticamente desde el inicio, en que empezamos a codificar los pacientes que tenían manifestaciones, no tenían manifestaciones, no tenían síntomas, esto se ha mantenido entre un 10 y un 12% de los casos son asintomáticos, que se cuentan todos los días como casos nuevos, de acuerdo a la definición, al cambio de criterio que adoptamos hace aproximadamente 4 o 5 semanas atrás, que es incluso aunque las personas no tuvieran síntomas, calificarlas como casos en la situación que tuvieran un PCR positivo, y esto tiene que ver mucho con el seguimiento de los contactos de los enfermos. Los fallecidos siguen estando en una cifra alta, 96 fallecidos, se informaron en las últimas 24 horas. Quiero resaltar que estos fallecidos no son personas que necesariamente nos hayan abandonado en las últimas 24 horas, sino que es un acumulado de personas que se informan, varios de ellos con fechas de fallecimiento de varios días atrás. Y esto nos lleva a 1.637 fallecidos totales por la pandemia de coronavirus. En términos de respiradores, tenemos 328 ventiladores disponibles a lo largo del país. Hay 1.336 ocupados, y de los pacientes que están por COVID en ventilación mecánica, los médicos tratantes estiman que hay 372 en una condición crítica con un pronóstico complejo. Esto nos lleva a una ocupación de 88% a nivel país, que se ha mantenido estable en los últimos días, producto del aumento de ventiladores, de conversión de camas, de pabellones quirúrgicos, de unidades de intermedio o de pediatría, o incluso ventilación mecánica en urgencia, para poder recibir toda la demanda que coronavirus ha generado. Y por último, quiero señalar que las residencias sanitarias, hemos llegado a 11.812 cupos. Esto es un incremento muy importante, porque es la estrategia que queremos favorecer enormemente, para lograr que las personas que están en un contagio o que están en un contacto estrecho con alguien, hagan, tengan la posibilidad de hacer efectivamente su confinamiento en un lugar protegido, seguro, donde tiene alimentos. En ese sentido, durante los últimos días hemos reforzado, como se señala o se ha dicho, un refuerzo de la estrategia a nivel de la atención primaria, que significa aumentar el testeo, como se ha demostrado por lo demás en los números, y un acortamiento de los tiempos de espera para tener el informe del examen de EPCR, acentuar todas las medidas de aislamiento, y agradecemos lo que los municipios que se han plegado con fuerza y con energía a esta estrategia están haciendo para permitir que esto funcione. Y ya mencioné las residencias sanitarias. Respecto a las medidas, como recordábamos ayer o anteayer, hoy día tuvimos una reunión extraordinaria, muy larga, con el Presidente de la República y varios Ministros de Estado para analizar la situación de la evolución de los números en cada una de las comunas del país. Y en ese contexto es que a partir del día martes, en dos días más, el martes 9 a las 22 horas, hay dos nuevas comunas que entran en cuarentena, y esta es la comuna de Calama, que ha tenido un aumento muy importante de los casos de coronavirus en los últimos días y semanas, y que asociamos desgraciadamente con una desproligidad en las medidas de distanciamiento social, fiestas clandestinas, reuniones sociales, que desgraciadamente se han mantenido en dicha comuna en forma muy intensa, como ha sido mostrado incluso por los medios de comunicación. Y entonces tenemos, insisto, a partir de este martes a las 22 horas, una cuarentena en la ciudad de Calama que se va a prolongar por lo menos para homogenizar hasta el viernes, próximo a las 22 horas, pero en el entendido que probablemente en ese momento se va a renovar por una semana más. Y la otra comuna que entra en cuarentena es la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso. A pesar de todos los esfuerzos desplegados por la autoridad sanitaria, por la intendencia, tenemos un constante número muy elevado de casos en esa provincia, en realidad, que afecta, compromete la capacidad asistencial de toda la región de Valparaíso que ya está muy exigida. Asimismo, entre la región de Valparaíso y la región metropolitana, vamos a fortalecer las medidas de restricción asociadas a aduanas sanitarias. Y en ese contexto, este endurecimiento significa que no pueden atravesar hacia la región metropolitana o hacia la región, hacia las comunas, provincias de Viña del Mar, Valparaíso, no pueden atravesar esta aduana las personas que estén identificadas en la base de datos como contactos, por supuesto, las personas que estén identificadas como enfermos, como pacientes, y las personas que no tengan un permiso específico que sea restringido y que se vincula fundamentalmente a la posibilidad de trabajar y buscar de esta manera con un aumento de la fiscalización reducir el riesgo para la región de Valparaíso que significa su proximidad con la región metropolitana independiente de la medida que ya se mencionó de dictar cuarentena en el puerto de San Antonio. Lo último que quiero señalar es que, como hemos anunciado desde hace varias semanas atrás, estamos introduciendo un cambio metodológico en la forma en que contamos o informamos las personas que han fallecido y que presuntamente su fallecimiento podría estar vinculado a una infección por COVID. En el pasado, ya mencioné lo que hablábamos de casos sintomáticos y asintomáticos. También, cuando cambiamos metodológicamente de acuerdo a las propuestas de la OMS, lo que entendemos como casos activos o contagiantes, que son aquellos que tienen su inicio de síntomas hace 14 días y no desde que se hace el examen y nos corresponde ahora después de un trabajo que se ha prolongado aproximadamente tres semanas en la que hemos ido, no solo no nos hemos quedado con la plataforma de EpiVigila, la plataforma informática donde cada médico o profesional de la salud, producto de la notificación obligatoria de enfermedades, introduce los datos, sino que hemos ido más allá y hemos revisado toda la base de datos de los fallecidos certificados en el registro civil y asimismo hemos logrado consolidar en una sola base de datos todos los laboratorios que en Chile, son más de 80, informan exámenes de PCR, ya sea positivos, dudosos o negativos. Eso nos lleva a la necesidad de reconocer, de acuerdo a las definiciones que ha hecho la Organización Panamericana y Mundial de la Salud tanto en marzo y la última, el 23 de abril, si no me recuerdo mal, y desde ese momento estamos trabajando a asignar como posibles casos de muerte asociadas a COVID un número adicional de 653 personas fallecidas. Este es un ajuste que tenemos que hacer, que tenemos que informar, es un compromiso de legitimidad, sobre todo cuando hemos hecho un esfuerzo enorme por buscar en estas bases de datos adicionales información que no estaba presente en las bases que estábamos usando antes. Insisto, un certificado de función que de cualquier forma, directa o indirectamente, puede estar vinculado a COVID como una causa asociada, al fallecimiento, está incluido aquí, y lo mismo, ¿no es cierto?, los pacientes que se están haciendo exámenes de PCR.